Estos dos hombres fueron secuestrados por un grupo armado. Sus captores son habitantes de la comunidad Oshinam de Mitontik, quienes piden 5 millones de pesos a sus padres, la presidenta municipal Maruca Méndez y Fernando López, presidente por usos y costumbres. Tengo dos hijos secuestrados. En la madrugada sacaron a mis hijos ayer a las 2.30 de la mañana. Llegaron a romper la casa y nosotros logramos escapar. Para lograr huir, saltaron una barda de tres metros. Los captores de sus hijos exigen 5 millones que serían aplicados en obra, pero que fueron robados y ya no llegó a su destino. Sobre un recurso federal. Entonces, el día 9 de agosto se iba a entregar un apoyo de obra en una comunidad de Oshinam. Pero desgraciadamente se lo perdió el tesorero municipal. Ahí empezó ese asunto y por tal motivo lo vinieron a secuestrar a mi hijo. Quieren que se le reintegre ese recurso. Tanto el tesorero como los dos hijos han sido amenazados con privados de la libertad. Si no se repone un dinero que, como lo menciona el presidente, fue robado al tesorero. Ese dinero estaba destinado para el pago de obras que se realizan en la comunidad. Al llevar ese recurso a esa comunidad, fueron asaltados y les fueron robados el dinero. Por estos hechos ya interpusieron una denuncia. No obstante, temen por la vida de los dos jóvenes, de quienes no se sabe su condición. ¿Cómo están ellos ahorita? Pues, más o menos, pero le están golpeando mucho. Ese no es justo. Yo quiero justicia. Y más que nada, cuando se libere mi hijo, que se aplique la ley. Y esas personas, un grupo armado que llegaron en nuestros lugares. Esta no es la primera vez que secuestran y amarran a personas en Oshinam. Ya en otras ocasiones, los pobladores habían actuado de la misma manera, para exigir recursos. Quiero hacer mención que, previo a esto, los pagos a las obras que se realizan en el municipio, se realizaban por parte del personal administrativo y contadores del ayuntamiento. Pero se dejó de hacer en esa forma porque a veces había retrasos y fueron amarrados contadores del ayuntamiento. Y se combinó con las autoridades tradicionales que los pagos se harían en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.